Ejidatarios de la estación municipio de Acapulco de Juárez se manifestaron en la sede del gobierno estatal ante la pasividad de los tres niveles de gobierno para atender la problemática por el despojo de unas tierras de cultivo. Los inconformes explicaron que desde hace más de 40 años han estado luchando por la recuperación de sus tierras y durante ese tiempo se han generado diversos enfrentamientos que ha costado la vida a un sinnúmero de personas. Uno de los afectados de nombre, Marco Jiménez Oastegui, explicó que las tierras fueron donadas por una resolución presidencial, misma que aparece en el diario oficial de la federación y no vamos a permitir que se nos despoje de nuestras tierras, advirtió. Llamaron al gobierno estatal a intervenir en el conflicto para poder dar una solución, de lo contrario se verán obligados a un nuevo enfrentamiento y derramamiento de sangre. Señaló que son alrededor de 540 hectáreas que fueron despojadas por ejidatarios de Lomas de Chapultepec del mismo municipio. Por último dijo que ya han tenido diversas mesas de trabajo con los tres niveles de gobierno, pero en ninguna les han dado solución. Nos estamos manifestando por la inconformidad y la pasividad del gobierno, de los tres niveles de gobierno. Nosotros venimos del ejido de la estación municipio de Acapulco de Juárez, entonces no encontramos eco. Y nos están obligando a que hoy, hoy venimos a una comisión, pero si no encontramos eco a nuestra demanda, tendremos que venir todos. Y también el gobierno está obligado a un enfrentamiento, porque no vamos a permitir que se nos despoje de nuestras tierras, que están realmente dotadas por el gobierno federal, por una resolución presidencial. Entonces, y ha salido en el diario oficial de la federación en 1960, entonces, y el gobierno, y nosotros hemos estado luchando desde hace más de 40 años, entonces, y no hay respuesta, no hay respuesta, realmente no podemos seguir así en esta situación. Y si el gobierno no toma cartas en el asunto, dando una solución, nos van a obligar realmente a que haya hasta derramamiento de... Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.